Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que quiero que sea un poco diferente, en el que no voy a estar hablando tanto de conceptos como tal, de paleontología o de ciencias, sino más bien de mi trabajo. Y es que mucha gente, a través de redes sociales o a través de los comentarios en los vídeos, muchas veces se ha interesado por qué narices hago, qué es lo que hago en mi día a día. ¿Vale? Pues empezamos. Claro, ¿qué hace un youtuber, no? Porque tú igual a alguien como yo, que me ves a través de un canal de YouTube, ves los vídeos que hago sobre dinosaurios, sobre paleontología, igual que ves, no sé, los de cualquier otro youtuber que hable de ciencia o hable de música o hable de lo que hable, normalmente te imaginas que se dedican enteramente a eso. Pues bien, permitidme que os diga que la verdad es que no. Sí que hay gente, ojo, sí que hay mucha gente que puede dedicarse enteramente a sus canales de YouTube o sus directos de Twitch o todo lo que sea, porque digamos que reciben bastantes beneficios de estos canales como para permitirse estar creando los contenidos cada día de su vida. Y eso es muy guay, y ojalá pudiéramos estar así la mayoría de nosotros. Pero muchos de nosotros, pues no nos lo podemos permitir. Ya sea por el número de suscriptores o por el número de visualizaciones, lo cierto es que nuestros canales no generan tantos beneficios como para que la parte que nos llegue a nosotros nos permita, digamos, sobrevivir y hacer una vida normal. Sobre todo si estamos viviendo en nuestra propia casa, alquilada o propia, pagando nuestras facturas, comprándonos nuestra comida y estas cosas de la vida aburridamente adulta. Total, a lo que voy. Como sabéis, yo como tal me licencié en Ciencias Biológicas y hice un doctorado en Paleontología. Hice los estudios de la licenciatura, que ahora es un grado, en Biología en la Universidad de Valencia. Luego hice un programa de doctorado en Paleontología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde entonces me estoy dedicando más a la divulgación científica como tal, ¿vale? De hecho hay mucha gente que me ha estado preguntando ya no solo acerca de cómo acceder a estos estudios o cómo ser paleontólogo, sino también qué hacer a nivel laboral, qué hacer con su vida, una vez ya tienen, digamos, el título, una vez ya se han convertido en paleontólogo o en biólogo o en geólogo o en lo que sea. Pues bien, atentos. Atentos no porque tengas que hacer esto, sino porque os voy a contar mi versión, mi historia. Básicamente me di cuenta que durante mis años del doctorado ya había estado haciendo mucha divulgación científica. Estuve yendo a muchos colegios e institutos a dar charlas, a hacer talleres. También, desde mis años de estudiante, tenía mi blog El Pacozoico, que el pobre lo tengo un poco abandonado, debería retomarlo, darle un poco de vidilla como página web, pero bueno, ahí está. En cualquier caso, ya tenía bastante experiencia en el mundo de la divulgación científica. Llevaba mucho tiempo queriendo abrirme el canal y llevaba mucho tiempo con la duda, con la espinita, de decir, ¿y se me dedicó a esto a tiempo prácticamente completo? Porque sí, sigo investigando, sigo formando parte de un equipo de investigación, formo parte del grupo de biología evolutiva de la UNED, donde están mis compañeros de DinoBusters, por ejemplo. Mi gran amiga Elena Cuesta también está allí. Y somos un equipo de investigación, la verdad, súper divertido, súper majo. Yo me lo paso muy bien con ellos cuando nos vamos de excavación o de congreso. Y la verdad es que funcionamos muy bien juntos. Digamos que mi especialidad es la paleoistología, de la que ya os hablé en algún vídeo como aquí, pero del que también voy a hacer un vídeo un poco más actualizado dentro de poco. Pero dejando de un lado ya lo que es mi tarea como tal de investigación, que sigo haciendo cuando tengo tiempo o cuando surja algún proyecto que me permite dedicarle más tiempo, normalmente me dedico casi enteramente a comunicación y divulgación científica. Y digo comunicación también porque, como sabéis, también tengo un perfil dedicado más a fitness y a estilo de vida del que también me llega algo de trabajo de vez en cuando. De manera que también estoy, pues, entrenando mucho y compartiendo lo que es este estilo de vida porque es parte de lo que me da de comer. Ahora sí, vamos con el tema de la divulgación científica, que es lo que más me ocupa de verdad. Básicamente, si alguien quiere dedicarse a hacer divulgación científica, lo que yo le diría es que busque en su interior, que ha quedado muy, muy profundo y muy de peli Disney, pero básicamente que busques tus fortalezas y sepas explotarlas. Yo, por ejemplo, mientras estaba estudiando, cuando todavía estaba estudiando biología, me puse a colaborar con mi gran amigo Oscar Sanisidro, que es un gran paleoilustrador, me ayudó a mejorar mis técnicas de dibujo y me introdujo en el mundo del diseño 3D, lo cual es algo que a día de hoy me sigue dando de comer. ¿Y por qué digo esto? Porque también considero que es parte de mi trabajo de divulgación científica hacer contenidos divulgativos. Por ejemplo, el año pasado inauguramos un panel con la escala de tiempo geológico en la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y yo me encargué de diseñar ese panel de cabo a rabo. El contenido estuvo pensado por Geosfera, por parte del profesorado de la facultad, pero lo que es la ejecución y la realización de las escenas de la escala de tiempo geológico me la zampello. ¿Cómo te quedas? A eso hay que sumar, por ejemplo, los dinosaurios y otros animales que hicimos en corpóreos, en esculturas a tamaño real, por ejemplo, para la ruta de camins de dinosaures en la comunidad valenciana, a la que también se han unido algunas esculturas para la Rioja, como por ejemplo los goniofolis de la Virgen del Campo, un carcarodontosaurio en cornago y algún dinosaurio más que estamos a punto de realizar. Ahí lo dejo. Entonces, básicamente, me agarré a esa fortaleza, a ese diseño 3D y a esa ilustración que había estado haciendo desde mis tiempos de estudiante y que he ido mejorando poco a poco y la he usado como parte de mis recursos, de mis facetas a explotar para trabajar en divulgación científica. De hecho, ahora mismo me acaban de encargar que haga un presupuesto para hacer unas ilustraciones para un museo y eso es parte de lo que es mi trabajo en mi día a día. ¿Qué pasa? Que no es trabajo que normalmente pueda enseñar en mis vídeos o en mis redes sociales, de manera que hay una gran parte de horas de trabajo que parece que desaparezco sin más o que no estoy visible o, por ejemplo, hay épocas en las que esos trabajos te absorben tanto que incluso eres menos frecuente a la hora de publicar vídeos y parece que desapareces, parece que no haces nada con tu vida cuando en realidad estás haciendo este tipo de contenidos. Es lo que hay. Más cosas. Como ya os dejé caer en otro vídeo, estoy ahora mismo creando los contenidos de la que va a ser mi propia asignatura en el Máster de Divulgación Científica de la Universidad Isabel I. Así es. Me voy a estrenar como profesor universitario de una asignatura entera. Ojo, ya he sido profesor de un máster en un par de temas que imparto en la Universidad de Valencia en la asignatura de Paleontología de Vertebrados. Estoy básicamente lo que viene a ser dinosaurios. Pero digamos que esta vez me voy a tener que enfrentar a una asignatura entera a su evaluación y todo lo que conlleva. De manera que pues eso también me está quitando mucho tiempo. Estoy invirtiendo, mejor dicho, mucho tiempo en crear esta asignatura y a partir de septiembre pues ya seré miembro del profesorado y también va a ser gran parte de mi tiempo. Va a estar invertido ahí. Vaya. Ahora mismo me debato también con otros proyectos que no acaban de salir. Por ejemplo, tenemos un proyecto museístico para un pequeño pueblo de Valencia que tiene que salir una subvención asociada y entonces estaremos creando, dando forma a los contenidos de ese museo. Estoy escribiendo también un libro que se espera que salga publicado en 2021. Se ha retrasado por todo el tema de la pandemia. Las editoriales digamos que han relajado un poco el ritmo de publicación. Con lo cual digamos que todos estos proyectos y otros muchos así pequeñitos, unos más pequeños, otros más grandes, están un poco como en el aire. Y más o menos tengo que ir, tengo que estar pendiente a ver cuál va saliendo, cuándo va saliendo y demás. Y como ya sabéis, pues me suelo mover mucho en condiciones normales previas a la pandemia. Me suelo mover mucho por toda la geografía española, dando conferencias, participando en mesas redondas. De hecho, el año pasado tuve la suerte de ir tanto a Portugal como a Italia, a Cerdeña, también a dar conferencias y a participar en mesas redondas de este tipo. De manera que me suelo mover mucho y tengo la suerte de poder visitar muchos lugares donde doy charlas y donde puedo estar comunicando esta ciencia de tú a tú, cara a cara, con muchísima gente, pero que por culpa de la pandemia pues esta parte de mi trabajo, esta pequeña parte, pues se ha parado por completo. Entonces ahora mismo estoy, pues eso, trabajando en mi modelo 3D, trabajando en la elaboración de mi asignatura para el máster, trabajando también en algún cursito online que puede salir en los próximos meses y después de todo eso, pues me dedico a hacer mis guiones, a hacer mis vídeos, a veces a ponerme delante de la cámara y empezar a hablar sin más, como es este vídeo, a contestar vuestras preguntas en los vídeos. Digamos que me dedico a muchas, muchas cosas. Entonces, cada vez que veáis a un youtuber que sube vídeos, no deis por hecho que solo hace vídeos, no deis por hecho que solo está para hacer vídeos, porque muchos de nosotros tenemos que estar haciendo muchísimas cosas para salir adelante. Y a quien quiera dedicarse a todo esto, a quien quiera abrirse un canal, a quien quiera dedicarse a divulgación científica, a divulgación cultural, o a hablar o comunicar cualquier otro tema, pues le digo este mismo mensaje que os he empezado a decir hace un rato. Agarraos a vuestras fortalezas, pensad qué se os da bien, qué no os importaría hacer. Digamos que incluso pensad qué clase de trabajo o qué clase de cosas en un trabajo no os importaría ir a hacer, aunque fuera un lunes a primera hora de la mañana. Y pensad en lo que se os da muy bien, pensad en cómo poder combinar aquello que os apasiona con aquello que se os da muy bien. Creo que vivimos en un momento súper guay, en el que gracias a internet tenemos potencialmente como público el mundo entero. Sé que al final no es verdad, porque si eso fuera verdad, todos nuestros canales estarían petándolo y todo el mundo vería nuestros canales. Pero digamos que tenemos a nuestro alcance todo internet para poder dar a conocer nuestro trabajo y darnos a conocer a otra gente y que esa gente nos dé a conocer a otra gente. Entonces, si tienes una idea de cómo trabajar en este tema, en algún tema de comunicación cultural, de divulgación científica, cualquier tema relacionado con comunicación, yo creo que tienes que lanzarte y pensar en tus fortalezas, en las cosas que se te dan bien. Yo ya me había dado cuenta de que estaba trabajando en divulgación científica sin haberme dado cuenta durante mucho tiempo. Me quise lanzar a ello, lo quise fusionar con el tema de ilustración, diseño 3D y demás, desde que llevaba trabajando ya mucho tiempo. Y al final, pues hago un poquito de todo. Hago, digamos, generación de contenidos, creación de contenidos divulgativos, ya no solo en vídeo, sino también en paneles, contenidos museísticos, contenidos expositivos, ilustraciones simple y llanamente. Al final es eso, me he agarrado a lo que se me da bien, a lo que me ha ido dando trabajo, he ido dando pequeños pasitos encaminado a seguir trabajando de esto. De manera que, pues eso, a cualquier persona que esté queriendo dedicarse a algo, le doy ese mismo consejo, que trate de fusionar aquello que se le dé bien con aquello que le apasione. Yo, por supuesto, que sigo dedicándome a la investigación cuando tengo tiempo. De vez en cuando, en alguna de las subvenciones o de los proyectos que nos dan, pues de repente tenemos como un respiro y podemos dedicar un poco más de tiempo a todo esto. Por ejemplo, si nos acaban dando este proyecto del museíto, os lo enseñaré. Creo que grabaré un videoblog de cómo creamos aquello para que veáis lo guay que va a ser. Y gran parte de poder dar forma de crear un proyecto así, va a significar también poder echar muchas más horas de investigación. ¿No es algo tan estable como tener un trabajo de ir a una oficina o a un puesto de trabajo cada día y de cobrar siempre lo mismo a final de mes? Pues no, no es algo tan estable como eso lo que yo tengo. Pero aburrirme no me aburro. En fin, espero que os haya gustado esta especie de acercamiento a lo que hago yo en mi día a día. Espero que ahora podáis comprenderme un poco mejor cuando de repente puedo publicar muchos vídeos y cuando de repente no y cuando de repente parece que solo os pido que me lancéis preguntas. Espero que ahora entendáis un poquito lo caótico que es mi día a día y cómo logro hacer divulgación y cómo logro vivir de la divulgación científica, que creo que tiene mérito. Y nada, si tenéis cualquier duda sobre mi trabajo o sobre mi especialidad o sobre mis temas de investigación, pues dejármelo aquí abajo en comentarios, ¿vale? Recuerda que podéis darle un like a este vídeo, compartirlo con mucha más gente si es que os hace ilusión o creéis que les va a gustar. Suscribiros si es que todavía no lo estabais a estas alturas. Dar a la campanita, por si avisa, ventana de comunidad y todo eso, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!